Hola habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de epsilon en minecraft y el día de hoy oficialmente han terminado las festividades navideñas así que bueno por lo menos en epsilon así que ya va siendo hora de deshacerse de todos los adornos navideños que no es como tal deshacerse de ellos sino simple y sencillamente guardarlos en sus cajas como es típico de cada lugar los guardas y te esperas a volverlos a utilizar hasta el próximo año ya por lo pronto he quitado el faro de luz de este lugar porque tengo algo planeado para él saben ya creo que ya más o menos sé dónde me gustaría ponerlo de hecho yo creo que lo voy a dejar aquí mismo a caray quién es ese fulano oiga señor señor deje de estarse bañando en mi jardín por favor es un vagabundo que se está bañando en mi jardín a ver señor por favor si sabe dónde está estamos grabando en vivo epsilon usted qué quiere cómo se llama teodoro ok teodoro la granjero porque se está bañando en mi en mi jardín me quiere decir no tiene agua en su casa se la cortaron no la pagó que ni siquiera comercia nada bueno o sea que no entiendo qué mosquera créanme que si estuviera que si tuviera clorofilo conmigo no la cuenta señores pero bueno como acaba de pasar la navidad año nuevo y día de reyes yo me siento bondadoso sabe así que por el día de hoy sólo por el día de hoy le voy a dar chance de que se bañe en mi jardín sólo porque me siento bondadoso sólo por eso ahora falta una lamparita más acá de quitar bueno sí una sí una lámpara no son esferas yo les decía esferas pero no no son esferas son este luces navideñas así que bueno quitamos quitamos y quitamos ahora falta de quitar toda esa cantidad de árboles que está que están en la parte de allá a ver desde aquí te necesito una vis una vista aérea ya saben una vista aérea para checar bien cuántos me faltan por aquí tenemos a un vagabundo bañándose por aquí tenemos un a mira un regalo me faltó un regalo de abrir por ahí hoy ahí hay otro regalo y creo que eso que está ahí abajo de ese árbol es otro o se me pasaron algunos regalos de abrir eh pero tengo comida suficiente miren todavía sigo comiendo el recalentado de navidad de año nuevo o sea lo que hice de comer en navidad me lo comí en año nuevo me lo he comido ayer y lo sigo comiendo hasta el día de hoy ¿por qué? porque mi familia pues no sé como que no me quieren y no quisieron eh acabarse la comida como que no les gustó lo que cocine ¿saben? así que bueno me la tengo que terminar toda yo son demasiados árboles y quiero hacer una prueba a ver para no tardarme tanto en quitar los árboles tengo dos planes en la cabeza ¿saben? tengo dos planes en la cabeza para quitar los árboles el número uno es agarrar estas gemas de agua porque las de fuego créanme que no las pienso desperdiciar en esto hacer esto así hacer esto así y tengo un hacha de fuego que es fuerte es poderosa y aparte sirve para quitar árboles por si fuera poco por si todo lo que ya les dije fuera poco ahora tengo mi hacha a ver vamos a hacer la prueba vamos a hacer una pequeña prueba a ver que tan rápido hey oiga señor hammer no sé qué cabeza de martillo me dio piel no me dio piel bueno al cabo que tengo mucha y no me interesa ¿saben? no me interesa este ya lo había quitado pero al parecer estas hierbas no se desaparecen como las como las de los árboles normales a fuerzas las tienes que quitar tú pues si lo quita rápido eh si si es un hacha más rápida que que lo que sería el hacha de normal incluso un hacha de diamante tengo un hacha de de limonite y ni siquiera el hacha de limonite quita la madera tan rápido como como esta no me gustaría desperdiciar toda esta madera pero esta oscureciendo y tengo que hallar una forma rápida de quitar todo esto así uno tras otro regalito ese es un regalito ese que esta arriba así como que por curiosidad vamos a ver que es lo que me da boom ay caray se quedo arriba mi regalo a ver baje ese regalo baje si mira y me sigue dropeando me sigue dropeando lucecitas es que bueno eh son muchas cosas que a fin de cuentas ya no voy a utilizar hasta el próximo año pero casi estoy seguro que para el próximo año esta serie de epsilon la primer temporada ya se va a terminar así que eh no me gustaría llenarme de basura saben no me gustaría llenarme de adornos navideños porque necesito mucho espacio en los cofres hay tantas cosas por descubrir todavía en epsilon me acabo de dar cuenta hace rato que estaba checando unos crafteos me acabo de dar cuenta que ni siquiera he hecho un ni siquiera he utilizado un mode que me permite hacer un altar de sangre y cosas como esa no sé si las si el arma que las armas que se pueden craftear ahí o la o las armaduras que me da ese mode sean más poderosos que los que ya tengo porque ahorita no me negaran que soy poderoso ahorita pero me pregunto si pudiera ser más yo sé que con la armadura de de oscuridad podría ser más poderoso y ese maldito árbol está haciendo ruido y no me deja escuchar que es lo que ni siquiera que es lo que estoy diciendo yo a ver dónde está el árbol creo que está en mi balcón bueno ahorita lo voy a matar que les estaba diciendo bueno ya se me olvidó ya está se me olvidó que es lo que estaba buscando así en dónde andas epsilon de miras en dónde andas a mira aquí tengo plumas si bien 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 esto es lo que yo quería para qué quieres las plumas epsilon bueno en primer lugar necesito más plumas así así yo creo que con unas así así me siento me siento con suficientes y esto donde lo voy a poner donde pongo el pedernal aquí están los pedernales listo para qué quiero la pólvora tengo las plumas la pólvora y quiero para hacer flechas de estas vean 248 12 16 20 me pregunto si con 20 será suficiente vamos a hacer otras más así 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 listo yo pienso que ya con esto la web voy a guardar acá los adornitos a antes de comenzar a grabar me acabo de dar cuenta mira vean cuántas manzanas doradas tengo y de esto me he dado cuenta que cuando mato a los me dijeron que esta espada es para matar hombres lobo y cuando los mato con esta espada me dropean manzanas doradas así que yo pienso que ya me voy a poner todas las noches a matar hombres lobo la verdad este árbol que estás estorbando quítate tengo las flechas estas dejo mi comida aquí pero para disparar esas flechas necesito mi arco mi arco normal que es el que tengo aquí así que vamos a sacar este arco vamos a guardar las flechas comunes las flechas comunes voy a dejar las flechas de fuego bueno este es el plan b este carajo porque siempre tiro el arco así así listo oh que la chistosa vas a dejar de tirar las cosas epsilon gracias y quítese señor árbol quien está haciendo ruido ya me tenía harto eh ese árbol ya me tenía bien cansado y sube carajo bueno está bien lo haré desde aquí yo sé que desde aquí si puedo vean así es como vamos a deshacernos de tanto arbolito menos uno ah carajo oye pensé que estas eran las incendiarias pero no me acabo de me acabo de acordar que el que la regué las de las de pólvora son las que explotan ay mira un regalito pues ni modo se explota se acabó ah caray si si claro claro que explota vamos a explotar es que para hacer el otro el de como se llama esto ah caray ni siquiera le atiné al árbol para hacerlas incendiaras era con redstone me acabo de acordar ahorita no era con pólvora bueno explotarlos también funciona saben explotar los árboles también funcionan yo siempre he dicho que hay dos formas de matar una cucaracha una es con insecticida y la otra es con una granada las dos funcionan de la misma forma son igual de efectivas las dos ahora así es que eso es lo que no quería saben esos agujeros que están en el piso es lo que no me gusta pero bueno que ahorita puedo craftear las las incendiarias a ver falta este joder con que no me vaya a reventar mi viñedo todo está bien carajo está reventando el piso a ver le voy a dar uno al redhammer ese o como se llame como se llama hammerhead aquí al hammerhead tómela y explota en 3 2 1 pum ay no se murió desgraciado muérete ah caray y ahora donde va a explotar bueno a fin de cuentas si terminó explotando ok vamos a guardar estas flechas porque son son medias peligrosas eh las flechas estas así que vamos para acá guardamos la pólvora y sacamos el redstone y hacemos exactamente lo mismo pero ahora con con el redstone así estas son penetrating ah caray como que penetra entonces como se hacen las flechas incendiarias a ver donde están donde están flechas flechas ok entonces voy a buscarlas yo acá manualmente como eran las flechas incendiarias en donde están las flechas un momento por favor un momento por favor estoy checando no las veo ustedes las alcanzan a ver flechas 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 es que entre tanta cochinada entre tanta cochinada que tiene epsilon aquí no se alcanzan ni a ver las flechas estos son arcos eh digo son navacas bla 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 deben estar por acá atrás mmm aquí están fire arrow esta como se crea es esta ok es con carbón oh vaya vaya es que se olvida uno de tanto crafteo de tantos modes que tengo pues terminan por olvidarse ahora si vamos para acá y ponemos esto esto y esto listo 2, 4, 6, 8, 10 bla 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 listo con esas es más que suficiente listo listos o no ahí les voy ah caray usted de donde cayó señor bueno muérase ahora si donde están mis flechas tengo guardadas las otras así que esta vez debería funcionar correctamente vean uh y se incendia por favor por favor que se quemen si se queman o no creo que no me está funcionando saben se supone que estas flechas deberían ser o sea de fuego pero deberían de quemar todo a su paso y no lo están haciendo porque si le disparo un árbol normal a ver si le disparo un árbol normal a ese si lo queman miren se dan cuenta o sea esas hojas de de los árboles navideños de que privilegios gozan los árboles normales si se queman y esos no son inmortales los árboles navideños bueno a ver se quiere morir o que porque me está pegando no te das cuenta que te estás muriendo gente tonta en el mundo de veras ahora si guardo estas flechas y bueno a fin de cuentas no me sirvió para nada voy a guardar este arco vaya vaya tanto tiempo de mi vida desperdiciado que no lo puedo creer eh no lo puedo creer pero bueno la parte buena es que ya queda menos trabajo que antes gracias a las flechas de a las flechas explosivas yo pensé que iba a terminar con esto muy rápido pero estos árboles estas hojas de árbol son son inmortales o sea si las hace ve esta si se está quemando eh o sea se cayó la flecha y ahí el piso si se comenzó a a quemar no vengan a atacarme porque se mueren yo sé lo que les digo que yo sé lo que les digo hombre por qué por qué no hace caso la gente o sea ya saben que soy Epsilon que tengo una armadura poderosa que los voy a matar si se arriman pero de todos modos así como que les vale caca dicen ah yo me quiero morir yo me quiero nadie me regaló nada en navidad así que yo me quiero morir voy a pelear con Epsilon así de fácil y sencillo gente suicida gente suicida en Epsilon bueno que no es gente a fin de cuentas son mutantes extraños son mutantes raros todas las criaturas que están aquí así que a fin de cuentas no me importa bueno ya basta de esto basta de esto hay muchas otras cosas que quiero hacer el día de hoy y no me voy a entretener con uy ese me lo pusieron de pechito miren pum sea que se en la cabezota para que se muera es que si se asoma se asoma la cabeza es imposible para mi resistirme el clavarles una flecha en la cabeza ah miren estas cosas ya sé para qué son bueno ya se dieron cuenta ustedes también para qué son pero bueno puedo quitarlas cuando yo quiera tengo que comer ok puedo quitar estas cosas cuando yo quiera y poner otras diferentes que es uno de mis planes saben organizar las cosas las espadas me gustaría ponerlas en cosas como esta por lo menos mis espadas principales como la que tengo en la mano me gustaría ponerlas allí también quiero craftear una de estas cosas donde se ponen las armaduras no recuerdo ahorita cómo se llaman pero bueno vamos a guardar todo esto que ahorita no me sirve para nada esto mi hacha si me la voy a dejar voy a guardar la de limonite me voy a dejar la normal porque nunca traigo hacha no sé por qué pero nunca traigo hacha siempre que la necesito tengo que andar crafteando hachas para poder hacer para poder hacer mi trabajo como se debe ahora que iba a hacer ah si ya me acordé ya me acordé ya me acordé miren aquí está la armadura pero donde están mis bloques de diamante aquí están me dijeron que lo puedo hacer con hierro también pero el diamante a mi me sobra el diamante yo puedo hacerlo de diamante si quiero porque el diamante me viene sobrando así que no importa mucho si lo hago de diamante o de o de hierro híjole no va a quedar simétrico como me gustaría pero voy a hacerlo más o menos por aquí miren más o menos por aquí voy a hacer aquí un agujero y aquí y aquí si vamos a sacar la pala creo que ya más o menos así 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 y así listo ahí está oh carajo me caí me caí me caí me caí me caí y aquí voy a tener que hacer otro agujero hújole pero ese ya está eso ya está vacío así que bueno aquí lo voy a poner aquí pues ya que ya que no puedo hacer remodelaciones grandes en mi casa ahorita pero de todos modos va a quedar bien ya verán como de todos modos va a quedar bastante bonito este detalle voy a poner ahora la lámpara esta saca tu luz bien saca tu luz que poderes me da esto de hecho creo que ahorita no me da nada de poderes pero bueno se ve bonito se ve bonito a fin de cuentas también me dijeron que si crafteo un cristal de color cambia de color el el faro así que eso también me gustaría hacerlo lo malo es que no sé como se pinta a ver por aquí debería de decirme como pintarlo supongo si mira aquí oh tengo que poner muchos y un color en el centro uy tengo tengo tinte color naranja según recuerdo yo si aquí está oh me gustaría ponerlo color naranja me gustaría ponerlo color naranja pero temo que no tengo suficiente arenisca 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 que no hay arena por ningún lado de veras no puede ser posible que no tenga arena no puede ser posible que no tenga lo podré pintar solamente es que solo necesito un bloque no hay necesidad de pintar tantos o si al parecer si al parecer si a fuerzas necesito todos esos bloques de vidrio y no tengo por aquí por ningún lado me lleva me lleva me lleva necesito ir por por arena para refinarla para convertirla en cristal o en vidrio y poder hacer eso que ustedes me dijeron oye de veras pero voy a hacer el corte en el video no se preocupen esto ustedes no lo van a sufrir nada más listo ahora si ya se está cocinando la arena para poderse convertir en cristal mientras se crea este cristal creo que voy a tirar algunas cosas por aquí que no me sirven como esto listo creo que era todo lo que no me sirve y esto no no es cierto ahora vamos a agarrar esto de aquí esto vean lo tuve que poner en todos los hornos para que estuviera rápido rapidísimo que estuvo esto ahora si por favor no me salgas con peros no me vayas a salir con peros porque ahora si bien aquí están tintado vidrio tintado de color naranja y tiene en teoría si es cierto lo que me dijeron si le pongo un bloque naranja aquí arriba esto es tierra esto es tierra si le pongo un bloque naranja aquí arriba se debería pintar de color naranja la luz pero no eso no sucede y no sé por qué igual igual y no pasa porque no sé tal vez me lo dijeron de otra versión de de minecraft y esta versión es la 1.7.2 así que posiblemente en esta versión todavía no salía eso de poder hacer el faro de colores gracias gracias por eso acabo de perder tiempo valiosísimo de mi vida haciendo algo que no funcionó bueno cosas que siempre pasan en epsilon díganme cuando ha habido un capítulo de epsilon en el que no desperdicie tiempo valiosísimo de mi vida haciendo cosas inútiles ahora vamos acá me gustaría hacerlo me gustaría encerrar el portal es que es que el portal el faro lo quiero encerrar en cristal pero quiero encerrarlo en paneles o en paneles o en como se diga así así bien así así creo que con estos será más que suficiente con estos es más que suficiente vamos aquí así y vamos a encerrarlo de esta forma así qué bonito qué bonito 1, 2 1 1, 2 3 y 1, 2 3 y listo pero aquí no se termina la cosa o sea lo quiero encerrar pero todito así así y ¿por qué carajos no alcanzó a ver desde aquí de veras bueno yo pensé que desde ahí iba a alcanzar a ver pero al parecer no funciona así 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 y no sé qué altura ponerle yo pienso que con esta altura de tres bloques se va a ver bien por ahorita así me gusta listo creo que ya con eso es suficiente por ahora es que me dijeron que le pusiera el bloque color naranja arriba y que ya con eso se pintaba el faro igual y tampoco lo hice yo bien como como tenía que ser tengo que checar si lo hice mal díganme en los comentarios si lo hice si lo hice bien y no funcionó simple y sencillamente también díganmelo por favor para ya no tener que buscar una solución a ese problema ahora así acomodamos esto sí creo que así me simpatiza sí así me simpatiza mi mi acomodo los bloques de diamante los voy a poner aquí es que no me importa gastar diamante porque si recuerdan encontré otra dungeon debajo del mar por allá por donde está la casa de invierno y allí me voy a topar otros dos stacks de diamante así que por eso no me duele por eso no me duele gastarme el diamante en esas cosas tan sencillas igual ya después le hago un segundo piso y un tercero y un cuarto y un quinto y así ¿no? así me voy poco a poco poco a poco ahora en la parte de arriba en el segundo piso me gustaría aquí comenzar a poner mi mi arsenal ¿saben? ponerlo de este lado es que quiero convertir esta parte de arriba en el arsenal pero para ello voy a necesitar estas cosas que son los ¿cómo se llaman? déjame ver cómo se llaman showcase se llaman showcase aquí tengo otro y estos me los llevo para craftear el pedestal de armaduras necesito esto y necesito esto así y no sé si con esto sea suficiente creo que sí creo que ya con esto sea suficiente pongo estos tres aquí estos dos por acá bien voy a hacer dos porque quiero poner me gustaría poner también la de acá que es la de esta que es la de la void que igual es una de las más poderosas que tuve de hecho solo he tenido estas armaduras creo que tuve una de hierro pero no sirvió de mucho así que así que estas son las indicadas estas son mis mis favoritas aquí voy a poner un pedestal ¿cómo se llama? esto soporte para armadura ok soporte aquí pongo un soporte para armadura aquí pongo el otro y para poner la armadura se hace de esta forma oh qué bonito qué bonito ahora esta así oye se ve se ve muy bien ya al rato que tenga la de la de oscuridad voy a poner esta en otro pedestal y así y así los voy a ir poniendo poco a poco vamos a dónde están estas cosas y vamos a llenar quiero llenar toda esta pared de de cosas de estas así así este no me gustó aquí así que lo voy a lo voy a quitar porque está tapando la escalera esa entonces lo tengo que mover hacia otro lugar aquí listo y aquí voy a traerme mis armas las que vendrían siendo las armas más poderosas por ejemplo está esta y ya y la de agua que tengo ahorita mismo conmigo todas estas pues ya son de colección prácticamente pero ya falta una aquí así que por suerte tengo una silver sword que puedo poner de este lado oh ahorita que me acuerdo en el cielo puedo conseguir otra espada puedo craftear otra espada con un mineral que se consigue en el cielo pero ya no he regresado y por qué no has regresado al cielo Epsilon porque simple y sencillamente vean oye se ve se ve bonito eh se ve bonito y si pongo este arco también que es uno de los que utilizo aquí y puedo poner este así y este así y este así estas vendrían siendo mis armas poderosas y aquí estaré poniendo todo el arsenal todo lo fuerte de mi arsenal aquí lo voy a estar poniendo ah otra cosa la pistola ya no funcionó otra vez mi pistola otra vez ya no funcionó a cara y acabo de hacer un hoyo en el techo y eso podría ser peligroso eh ese hoyo en el techo podría ser peligroso tengo que quitar esto con mucho cuidado porque este pico si se acuerdan quita la arenisca como como si nada entonces poquito que me pase y termino destruyendo mi casa así que con cuidado con cuidado con cuidado así así y así listo bien 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 esto está esto está quedando bien las remodelaciones de la casa este es el arsenal yo quería convertirlo en prisión pero no la prisión la voy a poner en otro lado no me gustaría que la prisión estuviera dentro de mi casa porque si no va a estar haciendo ruido así como lo que está ocurriendo en estos momentos ¿no? listo el agujero está tapado aquí en la parte de abajo dice casa ok ahí está el waypoint y listo esto es el comienzo de un enorme arsenal de armas ahorita por lo pronto pues me llevo las las que son las de cajón que son esta esta y este arco estas son las armas de cajón ya las demás aquí las dejo y poco a poco las estaré llenando con otras armas que son cada vez más poderosas y hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like de dejar su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal vean las espadas de atrás como se ponen no entiendo por qué se ponen así las espadas pero eh bueno son gajes del oficio nos vemos la próxima ¡Ciao!